Buenos días, soy Paulina Rubio informando para 7 News, nos encontramos ahora en el Expo y vamos a conocer un poquito más de nuestra cultura lamballecana en el primer, segundo y tercer lugar con el siguiente agradecimiento para nuestros 2HC ¿Qué es lo que se ha escuchado hablar de las 7 semillas, verdad? Usualmente estos productos se consumen en el desayuno. Son productos ya precocidos, que solamente al igual que una avena, de 5 a 10 minutos ya está el producto listo. Se diluye primero en agua fría, le agregas agua hervida y luego de ahí ya pasas a consumirlo. Ahora, nosotros como empresa que seguimos innovando, ¿qué hemos hecho? Estas 7 semillas justamente lo hemos vuelto a cereal, el producto que tú estás probando. Le damos una alternativa distinta de consumo para que ya de repente con un lugar de salimos de volada y ya no quieras tomar el desayuno caliente, entonces ya lo consumo con el yogur, con la leche, ¿verdad? Y ahora, para seguir mejorando, ¿qué hemos hecho nosotros? Conocemos la pasta de cacao y este producto hay que consumirlo porque es alto en antioxidantes, es muy bueno. Entonces, ¿qué hemos hecho con ello? Le hemos agregado a nuestro cereal natural que has probado, cacao. Mira, prueba. El producto es riquísimo. Entonces, ahora ya para los niños, ya no tienes que estar tampoco vaciando, ¿no? Porque de que vienen caja grande. Si no, solamente agarras y te llevas. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Rico? Y bueno, los precios que los traemos también son competitivos. Las harinas las tenemos en $2.50, en $3.50, la pasta de cacao en lo que es $7 soles y los cerealitos a $1.50 la unidad. Si te llevas $4, te estamos dejando $5.90 ese día por la fe. Anímense, chicos, para que se puedan llevar y tengan una alternativa distinta de consumo. Los brujos son muy buenos. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿No hay parte de acá en las ferias? Bueno, mira, usualmente acá por el norte estamos trabajando ya en Piura y en Trujillo. Usualmente nuestro mercado principal es Lima. Venimos de Lima nosotros. Entonces, estamos aquí en la feria justamente porque queremos buscar un distribuidor. Ya tenemos algunas conversaciones con algunos biomarkets. Entonces, vamos a ir mañana ya a tratar de ver la forma de ubicar el producto acá en la zona. En caso de que no, nosotros justamente con el volante que te entrego, porque tenemos una fanpage y una página web, garantizamos de que el producto lo vas a seguir consiguiendo porque desde Lima te lo enviamos directamente a esta casa. También hacen envíos. Así es. Y el producto te lleva directamente a tu casa. Entonces, por ahí no habría ningún problema. Listo, entonces, no sé, los espero para que se puedan llevar productos para la casa. Listo. Pero a quien quiere mentir, tu muerte se perdió sobre ti siempre. En vuestra historia solo hubo un mínimo error. Seguí confírente y meterle al corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo. Haz tu cola. Amigas lleven sus monederos, sus militeras. Son de la marca Tinky, trabajamos con chocolates chinos y diálogos de diferente a lo original del país. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar donde viene el cacao, el sabor del chocolate cambia. Acá tienen chocolates al 90%, al 80%, que son los más intensos con cacao del Cusco. Y tienes otra opción regular al 75% también de Cusco y al 72% de Amazonas. Y si son más de sabores dulces, les gusta más los dulces, es esta opción, ¿no? Que tiene 52% y tiene leche. Les invito a alguna, ¿vale? Para que prueben. ¿Cuál les llama la atención? ¿Cuál les llama la atención? ¿Cuál es más? Es intenso, pero rico. Bueno chicos, este ha sido todo el recorrido por hoy. Y ya conocemos un poquito más de los productos que se están instalando en nuestra ciudad. También los servicios. Y ya saben, si quieren adquirirlos, buscarlos en su página web. Esto ha sido todo. Paulina Rubio, informando para Steven News.